amigos hoy nuevamente estamos aquí visitando a la familia de manuel porque gracias a la aportación a la ayuda de una gran suscriptora de nuestro canal a marialuz hoy estamos aquí en la casita de manuel como ven manuel ya está aquí jugando con su carrito que le regalaron con otro amigo de manuel cómo estás bien y tu hermanito estás jugando hoy vine a visitarlos nuevamente porque una gran amiga dijo de todo corazón yo quiero apoyar al hermanito de manuel y hoy no sé si lo encontramos por aquí está ya está viendo la lumbre hoy le traemos lo que son unos pantalones y unas playeritas también estaremos aquí unas unas pequeñas frutas para que ustedes lo disfruten manuel si no sé si podemos pasar ahorita pero veo amigos que aquí algo muy curioso manuel tiene su carrito jugando manuel cuéntanos qué estamos haciendo estaba carriendo tierra para echar en un hueco ah en un hueco ese es el carrito que nosotros te venimos a entregar de parte de nuestro gran amigo el carrito que tal te gustó o no te gustó me gustó porque está grande está grande bueno manuel vamos a pasar a ver a tu hermanito y tu perrito en talla ah el loculito bueno entonces amigos síganos vamos a pasar aquí a visitar a nuestro hermanito vamos a pasar aquí a visitar a nuestra amiga te mandó bueno manuel como ven amigos aquí este manuel hace lo que es la comida para que ellos puedan cenar ahorita en la noche ya que su mamá se va a trabajar no es el manuel no es el manuel no es el juicio ya está aquí prendiendo lo que es el fogón vamos a preguntarle qué es lo que va a preparar y qué vas a poner ahorita tu comida cómo estás a ver cuéntanos bien bueno yo te traigo hoy una gran sorpresa porque una gran persona que nos está viendo en estos momentos de todo corazón te quiso enviar unas pequeñas cositas nos comenta que son poquitas pero de ella te los da de todo corazón si ahorita te vamos a hacer entrega de lo que es mira aquí traemos lo que son unas pequeñas frutas para ustedes para que los dos compartan si y unas cositas para la cocina bueno y este Luis aquí te compramos lo que es un pantalón a ver chécalo un pantaloncito a ver si te queda hay unas playeritas a ver presame la bolsa a ver chécalo aquí estamos con manuel ¿cómo estás? bien bien contento a ver dinos que has hecho en esta semana nací jugando cuéntanos así ando paseando mi abuela tonta abuelita ajá ah bueno aquí a tu hermanito ¿cómo ves de qué? una gran persona este lo apoyó muchas gracias que le apoyó a mi hermano te da gusto si bueno si te gustó el pantaloncito Luis si bueno aquí también traemos lo que son unas playeritas para que los cheques a ver te agarra el pantaloncito para que chequen las dos playeras para que los muestres a ver si te gustaron van a poner aquí lo que es su comida ajá ¿sí? sí ¿y mamá todavía no llega? no ya me va a llegar más luego pues ¿más al rato? ajá más al rato pero ya ya este ya comieron algo apenas apenas ajá como ahorita vamos a poner café ya vamos a hacer tortillas van a poner un cafecito ajá yo voy a hacer tortillas para comer y aquí las tortillas las hace tu hermano sí Luis sí a ver Luis dinos ¿cómo te sientes? ¿te gustaron las playeras? sí este gracias a la señora que me mandó me mandó que te mandó estas playeritas ajá ¿cómo te sientes? dinos bien me siento contenta porque me mandaron un pantalón y dos playeras sí Luis así es nuestra gran amiga este pantaloncito este pantaloncito esas playeritas el nadalero para que Mario la compre la ropa de mi hermano bueno ahorita se los va a medir como ven aquí ya tenemos a Luis con lo que es su ropa ya está estrenando en estos momentos pantalón nuevo y sus dos playeras que nosotros lo compramos lo fuimos a comprar pero todo esto a la gran ayuda que nuestra amiga María Luz nos hizo para poder apoyar aquí a la familia de Manuel aquí estamos con Luis Luis dinos ¿cómo te sientes? muy contento y gracias a la señora que me regaló la playera y el pantalón muchas gracias como ven aquí Manuel también ya está disfrutando de lo que es una frutita que aquí les trajimos está sabroso Manuel a ver cuéntanos un saludito ¿cómo te sientes tú? muy contento porque están apoyando a tu hermanito muy contento muy feliz porque mi hermano le apoyaron ¿estás muy feliz? sí así es como ven aquí ya está estrenando su playerita aquí ya tiene dos playeras que nosotros le fuimos a comprar y mencionando a todos que esto es esto todo se realiza gracias al apoyo que brindó nuestra amiga nosotros hoy estamos aquí entregando lo que es este apoyo estas playeritas y ese pantalón que apenitas le quedaron aquí al hermanito de Manuel aquí tienes otra playerita entonces estás muy emocionado Luis sí muy contento sí algo que decirles que decirle a la gran persona que hizo esta labor este pues gracias porque este me mandaron este dinero para que comprar este una una playera y un pantalón bueno amigos así es como nosotros estamos realizando aquí la entrega de este gran apoyo aquí estamos en la cocinita de lo que es Luis aquí es donde cocina él para darle de comer a Manuel ya que su mamá sale a trabajar y llega más tarde ¿verdad Manuel? sí llega más tarde como dicen ahorita ustedes van a calentar lo que es la comida para que cenen sí o para que pongan un cafecito sí también para tomar una leche que me trajiste y pues también vamos a calentar tortillas tortillas van a calentar ahorita sí y ustedes van a cargar lo que es la leña sí ahí está ¿cuánto tiempo se hacen? una hora una hora de ida nada más sí está muy lejos Manuel tú también vas sí bueno ni modo así es aquí en comunidad así se vive hay que ir a cargar lo que es la leña para este ponerlo acomodarlos aquí en el fogón y tener lo que es la lumbre para calentar los alimentos o las tortillas así como dicen aquí nuestros amiguitos bueno nosotros ya nos estamos despidiendo un saludito a todos ustedes los que nos están viendo y muchísimas gracias a la persona que hizo que realizó este apoyo para esta la familia de Manuel muchísimas gracias algo que decir Manuel Luis muchas gracias a la señora que me dio este apoyo Manuel ya nos estamos yendo algo que decirnos un saludo para la señora que la mandó de ropa a mi hermano a mi hermano y apoyó en Polonia a ti un saludo también para su familia y para él así es bueno amigos nos estamos viendo en el próximo video adiós gracias gracias gracias